Nos metemos ahora en el partido que iban a disputar por la primera A, Triple G y Lovas, llegando a instancias decisivas, playoff, y arrancaba el partido, Lovas frente a Triple G, dos de los grandes equipos que tiene el torneo de Ture, que cada vez está mejor. En el club italiano se jugaba el encuentro, va el remate cruzado buscando alguna cabeza la de Tami Abad, pero la pelota se iba desviada, atención, metían, ponían, era Natalia Arevalo, buen tubo, qué buena jugada, bombazo, y saca la arquera evitando lo que era el gol, Araceli Ramos para quedarse con la pelota, atención, la capi que va, Jessica Fredes va al bombazo, cerquita del palo, se salvaba el conjunto de Triple G, que intenta ahora en el segundo tiempo llegar a la apertura del marcador, y llega nomás, anticipo, pasa al frente, y golazo de Dana Insfrán, pone las cosas 1 a 0, ganaba Triple G, va en busca del segundo, pone por derecha, otra vez le queda al medio, la pelota, el rebote, y gol, gol de Triple G, Florencia Custidiano, para poner las cosas 2 a 0, atención, porque Lovas no se da por vencida, quería el descuento a toda costa, se preparaba para el tiro libre, el conjunto de Lovas, Caterin Torres era quien agarraba la pelota, se perfilaba, la barrera algo incómoda, diciendo, a ver, nos va a romper la cara, y no, le rompe el arco, para poner las cosas 2 a 1, nada que hacer para Julia Chenique, iba a aguantar sobre el final, Triple G, la embestida de las chicas de Lovas, teniendo la pelota, jugando, el equipo naranja, bombazo desde atrás, nuevamente de Dana Insfrán, para poner las cosas 3 a 1, sobre el final llega otro más, para el conjunto de Triple G, ni va a haber tiempo para más, gran victoria de Triple G, sobre Lovas, en la primera, Gracias por ver el video.